Hola mis amigos, nuevamente con ustedes Polet Morales y mi amado Pablito, aquí desde la Fonda Típica de Panamá de Marbella, la original. Y hoy nuevamente vamos a darles una receta espectacular de la región de Chiriquí, el denominado mono, cocinando pues por supuesto con nuestro aceite cocinero, el aceite de Panamá. Para esa receta de mono utilizaremos los siguientes ingredientes, gallina, ajo, culandro, cebolla, pimentón, pimienta, caldo de pollo, sal, caldo rica, guandú, arroz, pasta de tomate y por supuesto el aceite cocinero, el aceite de Panamá. Muchas personas se sorprenden cuando escuchan que en Chiriquí se come mono, algunas se indignan inclusive porque piensan que se trata de alguna especie de primate arbóreo. Pero en realidad se le llama mono al almuerzo tradicional del peón chiricano que trabaja en el campo. Es una comida que incluye arroz con frijoles o lenteja o guandú, principalmente de la variedad conocida como del frijol chiricano. Y como presa se utiliza carne de res, tazajo, chorizo o pollo. Y nunca carne del animal conocido como mono. Como acompañante se le añaden tajaditas de plátano madura fritas súper ricas, suavecitas. Y todo esto se envuelve en una hoja de bijao, por lo que el resultado final parece como si fuera un tamal. Esta comida recibe el nombre de mono porque los peones tienen la costumbre de colgarlo de las ramas de los árboles para que no se les entren las hormigas a la comida. Lista para comerme mi mono. Miren este espectáculo. Este plato es una totuma, que es una semilla, en verdad que la secamos en Panamá y se saca todo el alimento de la parte de adentro, se pone al sol, se seca y por supuesto nuestros artesanos panameños no las pintan. Así que hoy voy a comerme mi delicioso mono envuelto en mi hoja de bijao. Miren esta delicia espectacular aquí en la fonda típica de Panamá. Este es un plato 100% panameño. Miren esto que rico. Y claro, pues la miren este humito. Y la hoja de bijao, pues claro que le da una esencia y un aroma totalmente diferente. Delicioso. Tienen que venir a la fonda y probar este espectáculo. ¡La botaste, Pablito! No, está buenísimo, está buenísimo. Mira, estoy rompiendo la dieta, el ayuno, todo aquí. Mmm. Podemos en Democrat. ¡Cisto! ¿Va usted! ¡Suscríbete al canal!